Hoy que me dio el abrazo, se fue bienvenida Hoy que se va a saltar, de su pez Toma sus bolsas, de ruedas, pa' tu fila Una maravillosa, se hizo rosa, de tu aterra Hoy que cumple mi niña, la última muñeca Toma el vuelvo en paz, se está haciendo mujer Hoy que cumple mi niña, la última muñeca La última muñeca, hoy me hice y lo enseñé Hoy que nos vamos a ver, nos vamos a creer Hasta hoy que no le hicimos una mañana Quisieramos ver a nosotros, pero nos vamos a ver Todo recantar, espero que a la vez Hoy que me dio el abrazo, se fue bienvenida Hoy que está más alta, de su pez Toma sus bolsas, de ruedas, pa' tu fila Una maravillosa, se hizo rosa, de tu aterra Con un poco mi niña, la última muñeca Toma el vuelvo en paz, se está haciendo mujer Hoy que cumple mi niña, la última muñeca La última muñeca, hoy me hice y lo enseñé Ahora se pasa, ahora sigo la palabra muy lejos Ella se pide de frente, de espalda, de tu aterra Ahora a mí me dice, papi, cántame un cuento Y a mí me besa, su cuerpo se abre Hoy que me dio el abrazo, se fue bienvenida Hoy que está más alta, de su pez Toma sus bolsas, de ruedas, pa' tu fila Con una maravillosa, se hizo rosa, de tu aterra Hoy que cumple mi niña, la última muñeca Hoy que cumple mi niña, la última muñeca La última muñeca, hoy me hice y lo enseñé Hoy que cumple mi niña, la última muñeca Hoy que cumple mi niña, la última muñeca Gracias por ver el video.